Fuera poco, el doctor Fernando Burlando, que ha intervenido en casos claves, en el caso Candela, en el caso Fernando Baez Sosa, envió a uno de sus mejores hombres a Corrientes. Ese abogado, Gustavo Bryan, se reunió con la jueza y luego con el fiscal. Cuando pudimos conversar con él, dijo, lo que venimos marcando nosotros desde el inicio, pero, aunque está como punto inicial la trata de personas, miren hacia atrás, miren el telón de fondo, porque va a haber más detenidos y hasta se puede haber cometido un delito mucho más chico, una acción criminal más breve, pero brutal. Miren lo que decía el abogado cuando se retiraba hace minutos nada más de este juzgado federal. Lo que le puedo anticipar es que se dispuso en el día de ayer el secreto de sumario, creo que usted ha bien informado públicamente, pero ahora le puedo confirmar, por lo tanto es poco lo que se puede aportar, pero hay diligencias procesales que se están haciendo, sobre todo en la zona donde comenzó la historia. Te diría que no sé si interpretar de que todo vuelve a foja ceros, pero en realidad hay algunas cuestiones que la justicia federal decide, por indicación de la fiscalía federal, hacer de nuevo. El fiscal Guzmán está llevando una especie de delegación de facultades, es quien instruye esta investigación, así que recién también estuvimos en la fiscalía, nos pusimos al tanto algunas cuestiones, también le transmitimos nuestras inquietudes, sobre todo respecto a algunas posibilidades de la investigación, así que fuimos recibidos correctamente y estábamos esperando novedades prontas en estos días. ¿Podemos pensar en otras posibilidades mucho más simples de la maniobra esta de desaparición del niño? En principio no descartamos ninguna posibilidad, pero en realidad la hipótesis principal es esa, justamente la justicia de la provincia declaró la incompetencia por esa cuestión, pero no descartamos ninguna posibilidad. Fíjese usted que están permanentemente en la zona, que se están haciendo rasterillajes nuevamente en un lugar muy cercano a la casa de la abuela, así que la posibilidad existe y la hipótesis de trabajo también puede ser un hecho un poco más simple. Yo creo que sí que hay otras personas involucradas, públicamente he referido en varias oportunidades que hay agentes externos para mí vinculados a este caso, así que no descartamos otras detenciones, por supuesto.